El día de hoy se desbloquearon nuevas misiones de la colaboración de Fortnite con Dragon Ball En esta ocasión como puedes ver serían las misiones del entrenamiento de fuerzas Así que vamos allá para ver como se completan La siguiente de las misiones lo que nos dice es que necesitamos empujar rocas gigantes o trocos de pino madero En esta ocasión aquí te recomiendo que vengas justamente a esta ubicación Porque tanto vamos a poder encontrar una roca gigante como el pino madero Para poder completar este desafío lo que tenemos que hacer es bastante sencillo Primero obviamente rompemos la base de lo que sería la roca Sin embargo a pesar de que se mueve y tire todos estos troncos que tenemos aquí Todavía no cuenta para el desafío Específicamente lo que tenemos que hacer es una vez que tengamos un pino madero ya en el suelo Tenemos que empujarlo que para empujarlo nada más lo tienes que golpear Como puedes ver todo eso que se va moviendo son los metros que a nosotros nos va contando No es únicamente tirarlo para que te empiece a contar Sino que forzosamente tienes que irlo golpeando Y pues bueno por ejemplo aquí tengo otro entonces otra vez lo vuelvo a golpear Y pues bueno básicamente aquí como puedes ver dejo muchos troncos Y así es lo que tienes que ir completando este desafío Empujando lo que siguen todos los troncos que aquí dejaste Que la verdad es que son bastantes Y pues ya básicamente así es como se completa bastante sencillo este desafío La siguiente de las misiones lo que nos dice es que necesitamos destruir 10 objetos con un único Kamehame Primero pues vamos a necesitar conseguir uno Que como saben pues creo que ya todos sabemos sus ubicaciones Que tanto lo puedes conseguir en máquinas expendedoras Si quieres una está justamente en esta zona También en la Kamehouse que es justamente en esta parte de aquí Tenemos el NPC de Bulma que también lo vende Y si no en las cápsulas como pueden ver salen aleatoriamente en el mapa Entonces esas son las formas en las cuales lo puedes tener Una vez que tengas el Kameha lo que tenemos que hacer es buscar alguna casa u ubicación Donde tengamos muchos objetos En esta ocasión yo lo que trataré es de disparar justamente en esta zona de aquí Específicamente en la parte de la cocina Que como puedes ver hay muchísimas cosas en esta parte de aquí Entonces me vengo justamente a esta orilla Si quieres hacerlo en esta ubicación pues sería justamente en esta casa de aquí Entonces apuntamos prácticamente a esta pared Recuerda que se mueve un poco y pues bueno Únicamente cuando lo lance trata de moverlo lo más que se pueda Y pues ya sin duda alguna con un Kameha y apuntando a una zona donde haya muchos objetos Y sería suficiente para poder completar este desafío A mi en esta ocasión como tal no me parece que ya lo completé Porque estoy en otro modo de juego Sin embargo pues a ti si no hay ningún problema te debería de aparecer Lo puedes intentar varias veces en otro tipo de ubicaciones Como por ejemplo en la parte de arriba igual mueves a todo alrededor Y como puedes ver sin duda alguna con un Kameha es bastante sencillo destruir los 10 objetos La siguiente de las misiones lo que nos dice es que necesitamos utilizar un Kamehameha Para destruir un coche pequeño En esta ocasión pues bueno creo que ya más o menos tienen las ubicaciones del Kameha Ahora que es lo que tenemos que hacer Bueno pues una vez que lo tengamos vamos a necesitar buscar un coche de este tipo Que como te das cuenta pues es básicamente los coches normales que vemos en Fortnite Entonces pues bueno una vez que lo tengamos y tengamos el Kameha Pues es tan sencillo como que únicamente necesitamos dispararle En esta ocasión únicamente lo cargamos Como puedes ver ahí está el coche Apuntamos y disparamos Y como puedes ver con un Kameha se destruye bastante sencillo Así es básicamente como se tiene que completar este desafío La verdad es que es más fácil de lo que suena Pero pues bueno si te confundí un poco lo del coche pequeño Pues bueno básicamente son los coches normales que podemos ver Y pues como puedes ver ya con esto tenemos completado este siguiente desafío La siguiente de las misiones lo que nos dice Es que necesitamos utilizar un Kameha para destruir un trailer En esta ocasión pues bueno como te puedes dar cuenta Es prácticamente el mismo desafío que teníamos anteriormente Solo que ahora cambian el vehículo Ahora necesitamos destruir un trailer En esta ocasión el trailer lo vamos a poder encontrar Justamente en esta gasolinera Aquí siempre vas a poder encontrar uno También otra de las ubicaciones es en túneles tortosos Justamente en esta parte de aquí También siempre vas a poder encontrar un trailer Entonces la verdad es que las ubicaciones no son complicadas Ya como saben más o menos donde encontrar un Kameha Pues bueno cuando lo tengan vienen a una de estas dos ubicaciones Y tenemos que hacer exactamente lo mismo Apuntamos directamente al trailer con el Kameha Y este se debería de destruir sin ningún problema Como puedes ver es bastante sencillo Y pues bueno una vez que explote y queda así Pues ya sería suficiente para completar este desafío La siguiente de las misiones nos dice Que necesitamos infligir daño oponentes en una misma partida Este es un desafío por fases Que la verdad es que es bastante sencillo Para la primera fase nos pide que hagamos un total de 300 de daño Con el cual pues bueno para hacer exactamente este desafío Hay una forma un poco más sencilla de hacerlo Y es que si te vas al modo de refleja por equipos Como sabes ahí puedes renacer Y como tal no se llega a complicar tanto ese desafío Entonces para hacerlo más rápido yo te recomiendo que vayas ahí Como te digo es por fases Entonces para la primera únicamente es 300 de daño Ya sea que elimines a los jugadores Únicamente con que hagas el daño sería suficiente Para la fase 2 este daño aumenta a 600 Entonces ya como puedes ver ya cada vez empieza a complicar un poco más Obviamente con una partida buena puedes hacer los 600 de daño Bastante sencillo en un inicio de una partida Después para la fase 3 todavía no ha llegado como tal Pero yo creo que va a estar alrededor de 900 El daño que nos va a pedir por una misma partida Entonces si se te llega a complicar Y tal vez no encuentras una forma de hacerlo en una partida normal Pues como te digo te recomiendo que te vayas al modo de refleja Si no en una partida tal cual lo puedes hacer La verdad es que suena bastante 600 o 900 de daño Sin embargo creo que en una partida es muchísimo más de ese daño Entonces como puedes ver es un desafío bastante sencillo En el cual lo puedes hacer en cualquier modo Yo el que te recomiendo es refriega ya que es un poco más rápido Y bueno pues eso fue todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video